Bienvenidas y bienvenidos. Este es su programa, Voz es Diversidad Sexual. Contamos con la presencia de Odenancia Origela en un tema muy interesante, experiencia de vida y activismo. Comenzamos. Como bien ya lo dijo Alma, les damos la más cordial bienvenida a Voz es Diversidad Sexual y también ya lo mencionó, está con nosotros Nancy Origela. Ella es asistente de la dirección para prevenir la discriminación en el ayuntamiento de Cuautla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nancy? Pues muy bien, aquí agradeciendo la invitación que me hacen para poder dar un poquito de experiencia en la vida laboral dentro del ayuntamiento de Cuautla, Morelos, siendo una mujer trans. Claro. Y precisamente vamos a comenzar con un poco acerca de ti. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿Por dónde has pasado? Cuéntanos. Mira, yo soy nacida en Francisco I. Madero, Coahuila, crecida en Ciudad Aldero, Durango y hecha en Cuautla, Morelos. Entonces, soy una mujer transexual, activista, que ha luchado siempre por los derechos de mi comunidad trans, tanto masculina como femenina. Hemos estado luchando en cuestiones de nuestra identidad sexogenérica, que es muy importante para nosotras y para nosotros, también los hombres trans, para poder obtener los derechos que por derechos nos pertenecen. El simple hecho de no tener una identidad nos bloquean todos nuestros derechos. Claro, el problema que persiste hoy en día es la falta de trabajo, la falta de oportunidades para las personas trans, ¿verdad? Sí, no nomás es la falta de trabajo ni por tener, son toda la falta y los derechos sociales que por ende, por ser ciudadanos y ciudadanas, nos pertenecen. ¿Qué es el libre tránsito? ¿Qué es la educación, salud, un trabajo digno, una vivienda digna? De hecho, hasta una familia, ¿no? Porque al saber tu familia que eras una mujer trans, pues como que te sacan más de escena familiar. Hemos hecho algunas encuestas, bueno, al menos yo he hecho algunas encuestas, en algunas familias aceptan más a una persona gay que a una persona trans. Entonces, ¿qué es lo que hacemos todas las personas trans? Pues salirnos de nuestros hogares y nos salimos a la calle donde nos hemos encontrado a personas oportunistas que han lucrado con nuestra vida, ¿no? Metiéndonos ya sea en trabajos no muy dignos, la prostitución, por ejemplo, y pues no, o sea, en trabajos, vas y pides un trabajo, te lo dan, pero no tienes derecho a vacaciones, no tienes derecho a guinaldo, no tienes derecho a nada. Ni a un buen salario. No, ni a un buen salario. Por lo mismo de no tener una identidad, entonces ahí lo que te dicen las empresas o las personas que te dan empleo, pues saber cómo la haces, salte de aquí y a ver quién te contrata. Sí, claro. Por eso para nosotras es muy importante nuestra identidad sexogenérica. Nancy, y bueno, ya nos estás comentando, ha sido, pues difícil toda esta travesía por la cual has estado. Si es difícil en el núcleo familiar, ¿cómo sería en el núcleo laboral? Cuéntanos un poquito cómo fue o qué tan difícil fue lograr que existiera un área dedicada a la diversidad sexual ahí en Coautla. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Mire, esto fue en el 2013 en la administración de Otero. Nos acercamos a él para, pues sí, recuerda que en las campañas todos somos votantes, todos. Ya cuando ganan, pues ya se olvidan, ¿no? Se olvidan de los votantes. Entonces, aquí el voto rosa es muy importante para los candidatos, que sí te acepto, sí te quiero, pero no me voy a pronunciar como tal, ¿sí? Dame tu voto y vemos dónde te ponemos, dónde te colocamos. Entonces, en la administración del 2013 con Otero, nos sentamos con él, platicamos, le dimos la importancia de tener una oficina, porque primero fue una oficina, una oficina de atención a la diversidad, que la tuvo a su cargo el hoy fallecido y amigo Abraham Tenango, un activista muy reconocido en Costa Morelos. Y nosotros, Vicente Paredes y Nancy Oricuela de los Santos, fuimos sus asistentes. Ahí trabajamos toda la cuestión de atención a la diversidad. La oficina de atención a la diversidad era nada más para cuestiones de diversidad sexual. Vimos la problemática que había dentro de los mismos ciudadanos y le cambiamos el nombre a oficina de atención a la diversidad, le quitamos sexual. Porque empezamos a trabajar también en cuestiones de las personas de la tercera edad, discapacitados, madres solteras, cuestiones de derecho, de discriminación. De ahí, antes de que terminara la administración, por mandato, se puede decir, de CONAPRED, cada ayuntamiento debe tener una dirección para prevenir la discriminación. Entonces, no se aplicó en el 2013 al 2016, hasta ahora hasta el 2018. Se aprobó lo que fue la dirección para prevenir la discriminación. Que estaba a su cargo Andrés Salas Salgado. Entonces, sale el señor Andrés Salas Salgado y entra el licenciado César Gerriáñez, que es el encargado de despacho de la dirección para prevenir la discriminación. Y yo quedo como asistente de la misma dirección. Entonces, esta dirección es muy diferente a la oficina de atención a la diversidad, que también se le dio seguimiento en el ayuntamiento, que está a cargo el ciudadano Vicente Paredes González. Claro. Y yo quedo como asistente de la dirección. Entonces, aquí el explicar qué es lo que hace la dirección, o a qué se dedica la dirección, es a esto, ¿no? A prevenir, prevenir la discriminación. Si nos permites, vamos a hacer un corte en este momento, y después entramos en ese detalle, porque precisamente queremos saber esta diferencia que tú estás detallando, ¿no? Estamos en Diversidad Sexual Voces, Diversidad Sexual. Está con nosotros la licenciada Nancy Orihuela. Ella es asistente de la dirección para prevenir la discriminación del ayuntamiento de Cuautla. El tema del día de hoy es precisamente experiencia de vida y activismo. Regresamos. Les recordamos nuestros teléfonos 243-6200, extensiones 184 y 188. Estamos en su programa Voces, Diversidad Sexual, con el tema de experiencia de vida y activismo con Nancy Orihuela. Nancy, antes del corte estabas a punto de explicarnos en qué consiste la función, la misión de la oficina en la que colaboras. Sí, mira, no es oficina, es dirección. Ay, perdón, disculpa. Sí, la oficina de atención a la universidad, como se las acababa de explicar anteriormente, se quedó Vicente Paredes González a cargo y aquí la dirección para prevenir la discriminación es exactamente de eso, prevenir la discriminación. La discriminación de los funcionarios públicos hacia los ciudadanos. Entonces, creo que hay un poquito de confusión dentro del ayuntamiento y dentro de los ciudadanos de nuestra bella histórica Cuauhtémoc Morelos sobre las funciones que tiene la dirección. Al ver a una mujer trans que trabajó en la administración pasada en una oficina de atención a la diversidad sexual, ahora verla en una dirección, piensan que viene siendo lo mismo. Entonces, no, o sea, yo siempre los hemos recalcado, la diversidad podemos ocupar puestos diferentes dentro del ayuntamiento y no por eso atendemos lo que es nada más diversidad sexual. La dirección se encarga de prevenir la discriminación dentro del mismo ayuntamiento. Si algún funcionario público discrimina a algún ciudadano, ciudadano puede venir a la dirección para levantar su queja y ya nosotros posteriormente más hemos llamado al funcionario público y que hacer una explicación sobre la discriminación que tuvo el ciudadano. Y ahí se hace como un acuerdo o si no hay una sanción para el funcionario público. Entonces, sí es muy diferente la función que tiene la dirección a la función que tiene la oficina de atención a la diversidad. Claro, porque la dirección que tienes tú en donde estás colaborando se puede decir que es en un aspecto más general. Incluso lo dijiste, creo, en el primer bloque, en donde se atiende, por ejemplo, a gente de los adultos mayores, pues creo que... Discapacitados, mujeres solteras, madres solteras, madres solteras. Sí, si tienen alguna cuestión de discriminación, o sea, dentro del ayuntamiento con funcionarios públicos pueden asistir a las oficinas de la dirección para prevenir la discriminación del ayuntamiento de Coahuila. Claro. Y específicamente ya como a nivel personal, ¿tuviste algún obstáculo para llegar a estas actividades? A este puesto. No, mira, o sea, aquí la situación te digo que fue la administración pasada que se le pidió al representante anterior, al señor Otero, la importancia que tenía o que tiene una oficina de atención a la diversidad por todos los atropellos que hemos estado viviendo y más hacia mi comunidad, que es la comunidad trans, y poder dar talleres y sensibilizar a los mismos funcionarios públicos en temas de discriminación. Yo, desafortunadamente, sí obtuve mucha discriminación dentro del mismo ayuntamiento, dentro de mis mismos compañeros de trabajo. Entonces, aquí fue cuando empezamos a darles talleres de diversidad sexual, equidad de género, derechos humanos, y toda la situación de la nueva discriminación. Logramos mucho en ese momento, y ahora que estamos en esta nueva administración, hemos logrado también muchísimo. Entonces, ese es mi trabajo o mi función dentro del ayuntamiento de Coahuila, Morelos. Soy una mujer activista, una mujer luchadora de los derechos, de la diversidad sexual, y como te lo voy a repetir, de más de la comunidad trans, que hemos sido la comunidad más lastimada, más lacerada, en la que nos han robado nuestros derechos como tal. Entonces, aquí mi función es esta, como activista, luchar y pelear por los derechos de mi comunidad. Hemos luchado la situación de nuestra identidad sexogenérica con los funcionarios públicos, con nuestros representantes, los diputados, hemos tenido cabildo con ellos. Ya metimos tres veces la iniciativa de identidad sexogenérica. La tienen congelada. Nosotras, la comunidad trans, anduvimos también a la par con la comunidad gay para el derecho del matrimonio igualitario que se logró. Ahora nosotras estamos exigiéndolo también en nuestra misma comunidad gay que nos apoyen, que nos apoyen en esta lucha que estamos haciendo para nuestra identidad sexogenérica. Es muy importante para nosotras tener una identidad como tal, porque así vamos a poder obtener nuestros derechos, que no tendríamos por qué pelearlos si por ser ciudadanos y por haber nacido aquí en México y ser mexicanas y mexicanos tenemos todos nuestros derechos. Entonces, por tener una identidad diferente que no es lo mismo, como siempre lo he repetido, no es lo mismo tener una identidad diferente a una, este, ¿cómo se le puede decir? Preferencia sexual, ¿sí? Sí, claro. Porque yo, nosotras, es identidad de género. Nosotras no es preferencia sexual. Siempre se los hemos repetido. Yo soy una mujer trans, puedo ser una mujer trans lesbiana o puedo ser una mujer trans heterosexual. Claro. ¿Sí? No por ser una mujer trans, forzosamente me tengan que gustar los hombres. Claro. A mí lo mío es identidad de género. Entonces, sí, sí es como una pauta de preferencia sexual a identidad de género. Es una gran labor, mucho trabajo, obstáculos que se presentan, pero se han alcanzado, ciertos logros, ¿no? Ahorita, ¿cuál es la circunstancia en el municipio de Cuauhto? ¿Es posible, este, tener una identidad? No, seguimos, seguimos, este, en la lucha. Se volvió a congelar nuevamente la, la, la iniciativa de ley que la metió, la metió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Olivares Brito, la tenemos todavía congelada, no sé qué está haciendo nuestro representante, este, bueno, sí sabemos lo que está haciendo. El director, el director anterior, que era Edgar Márquez, que era el director de, de atención a la diversidad sexual del estado de Morelos, este, también, tuvo mucho que ver él ahí, en cuestiones de, de que se congelara la ley, sí, porque recuerda que, pues son momentos políticos, este, deja, deja el puesto, ahora llega otra persona encargada de la dirección de atención a la diversidad sexual, que creo que no está muy empapada de, de todo, de toda esta problemática y toda esta lucha que hemos estado peleando y siguiendo. Desafortunadamente, la comunidad trans somos migrantes, sí, migramos a estados o municipios o ciudades que son amigables para nosotras. Morelos es un lugar amigable para la comunidad, amigable para la comunidad trans, entonces, aquí hemos estado luchando y peleando lo que es nuestra identidad sexogenérica. Desafortunadamente, tenemos que volver a emigrar, vamos a la Ciudad de México, yo estoy muy agradecida con Prodiana, Prodiana AC, que ella es, bueno, es la organización que ha estado luchando mucho también por los derechos de la comunidad trans, mi hermana, amiga Diana Sánchez Barrios, que para mí es un ejemplo a seguir, ella nos ha apoyado muchísimo con esto de los apoyos para el cambio de nombre, tenemos que ir hasta la Ciudad de México para poder realizar nuestro cambio de nombre, venir aquí a Morelos, entregar toda la documentación necesaria para que aquí se nos haga la rectificación rectificación de datos. Tuvimos, bueno, tuve un acercamiento al IJVM para poder hacer la rectificación de datos en los documentos escolares para mi comunidad y así poder seguir estudiando. Nancy, perdón, te vamos a tener que interrumpir, no perdamos el hilo de esto porque vamos a hacer un corte breve. Muchas gracias, regresamos en un momento. Regresamos, Voces Diversidad Sexual, estamos platicando con la licenciada Nancy Orihuela, ella es asistente de la dirección para prevenir la discriminación en el ayuntamiento de Coautla. Aprovecho este momento para compartir con todos ustedes el teléfono, ¿es teléfono personal? Sí, 735-1153-166, lo repito, 735-1153-166, está apareciendo aquí en estos momentos en la pantalla para que se comuniquen con Nancy, ella también les puede dar alguna asesoria sobre cualquier tema al respecto de lo que estamos hablando el día de hoy, que ustedes tengan inquietud. Antes de irnos al corte, hace rato nos estabas comentando sobre toda esta travesía que tuviste que pasar para que tus datos pudieran ser rectificados. Sí, mira, yo, como te lo acabo de repetir, soy de Durango, yo tuve que ir a Gómez Palacio Durango para hacer mi rectificación de datos escolares, ahí estuve tres días para que me pudieran rectificar los datos, explicarle al director de la Secretaría de Educación Pública, afortunadamente se logró, soy la primera mujer trans de Durango que obtiene su rectificación de datos. Aquí, fíjate que curiosamente nos tardamos seis meses aquí en Morelos, teniendo una dirección de atención a la diversidad sexual, teniendo una oficina de atención a la diversidad sexual, teniendo una dirección para prevenir y mirar la discriminación, teniendo ya la ley contra la discriminación que tuvimos que esperarnos seis meses para que el IEVEM nos diera carta abierta, afortunadamente ya tenemos esa carta abierta y dentro de la página del IEVEM hay un hipervínculo para personas trans, entonces ya es un trámite administrativo, como te lo acabo de repetir, pero tenemos que ir a la Ciudad de México para poder hacer nuestro cambio de nombre, nos dan una notificación que notificamos a nuestro registro civil de nuestro estado o municipio donde estamos registradas o registrados hagan el resguardo del acta de nacimiento primogénea y así ya poder hacer todos los trámites necesarios para rectificación de datos, tanto como es seguro, seguro popular, ISTE, trabajos, todo. Pasa lo mismo con todos los documentos que expiden las escuelas durante la formación. Desde preescolar hasta preparatoria, eso fue lo que logramos. Y cuéntanos cuál ha sido la respuesta de las personas beneficiarias de todo este trabajo que realizan ustedes. Imagínate la expresión de emoción de mis compañeras y compañeros trans al tener ya una identidad que ya se pueden identificar como lo que son, ¿no? Hombres trans o mujeres trans. En el trabajo, en cuestiones de salud, que yo sufrí mucha discriminación dentro de la institución del ISTE porque soy beneficiaria del ISTE. Entonces, ahora ya al tener mi identidad, ya al llamarte cuando vas a tu cita médica a decir, Nancy Urihuela de los santos, entonces, eso es algo satisfactorio, ¿no? A que antes decían fulano de tal y es algo traumático psicológicamente, te daña mucho. Entonces, ahora llegas a pedir algún trabajo o algo, piden tus papeles, se los entregas y te voltean a ver como lo que eres, una mujer. Antes, llegas vestida de mujer con tu documentación y te dicen, señorita, adelante, pásele, ¿en qué le podemos servir? Vengo a ver el empleo, te revisan toda tu documentación y te dicen, perdón, jóvenes, que el puesto ya está ocupado. Entonces, imagínate, al tener ya una identidad como tal, mi comunidad está más que agradecida, ¿no? Claro. Y abre muchas puertas, sobre todo. De hecho, que no deberían porque estar cerradas, ¿no? Exactamente. En primera instancia. Entonces, y puesto, te digo, la importancia de tener una identidad como tal, te abren, o sea, te cambia la vida, te cambia el mundo. Nancy, me regreso un poquito a algo que comentabas sobre los documentos que son rectificados. Creo que mencionaste que nada más es hasta la prepa. Sí, hasta la preparatoria. ¿Qué pasa con la universidad? Es lo que estábamos hablando la vez pasada con jurídico para ver la posibilidad de que ellos nos canalicen para poder ver lo de la preparatoria. Te recuerdo, la comunidad trans, sin ser peyorativa, algunas tenemos nada más hasta primaria o secundaria. Es una realidad. por llevar nuestra transición dentro de las escuelas, ¿no? Claro. Y las mismas instituciones escolares te hacen la invitación de que te salgas de la escuela, truncar tus estudios para que no tengas bullying, para que no subas a un maltrato. O por el prestigio de la institución. Imagínate. Entonces, ahí terminan y truncan tu vida. ¿Y a dónde te manda la sociedad? A las calles. ¿A qué te hagas el servicio sexual? O sea, se queja la misma sociedad de que hay mucha comunidad trans ejerciendo el servicio sexual si no tienes oportunidades de un buen empleo. O sea, no vamos a hablar de cantidades, pero ganas más en una noche al ganar en 15 días encerradas o sentadas en una oficina. Aunque se corre un riesgo altísimo de riesgo de vida. Nancy, disculpa, tenemos que interrumpirte. Nos queda mucho en el tintero de qué hablar. Ojalá tengamos otra oportunidad para que nos acompañes. Pues, muchas gracias por tu visita y toda tu larga explicación. No, pues, muchas gracias a ustedes y les recuerdo que estoy a sus órdenes cuando gusten para poder dar la información de toda esta travesía como lo acabas de decir de la lucha que sigue haciendo la comunidad trans para poder obtener su identidad sexogenérica. Muchas gracias, Nancy. Gracias a ustedes. Gerardo, pues, gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!